El Centro de Prácticas Raquel Mauret nace en el año 1994 como un proyecto estudiantil. Posteriormente, en el año 1999, y ante el incremento en la demanda de los servicios fonaudiológicos, se inaugura como Departamento Raquel Mauret de la Escuela de Fonaudiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. El mismo es una institución de tipo monovalente, es decir, se desarrolla en todas las áreas de neta incumbencia fonaudiológica. El profesional fonaudiólogo tiene a cargo la comunicación humana, normal y patológica en sus áreas de comunicación y lenguaje, audición y equilibrio, voz y motricidad oral, a través de la promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento, como también la investigación en todas sus áreas. Además, se brinda el servicio de fonaudiología educacional a todos aquellos niños que presentan dificultades en el ámbito escolar por patologías fonaudiológicas. La actividad se desarrolla en los consultorios externos del Departamento Raquel Mauret, situado en Boulevard de la Reforma, ex avenida Enrique Barros, sin número, en Ciudad Universitaria, con el objetivo de desarrollar la investigación científica de extensión y capacitación fonaudiológica. A través de la extensión a la comunidad, se prestan servicios fonaudiológicos tanto en promoción, prevención, valoración, diagnóstico clínico, pronóstico y terapéutica de las problemáticas fonaudiológicas en todos los grupos etarios. En lo edilicio, el Departamento Raquel Mauret cuenta con un espacio de mesa de entrada, sala de espera, cuatro consultorios son amortiguados, acondicionados con tecnología de última generación, según exigen las normas internacionales para el servicio de salud. Posee además un amplio consultorio son amortiguado para estudios fonaudiológicos en pacientes de todas las edades y de campo libre para estudios específicos a niños. Para la solicitud de turnos, se puede hacer de manera online o virtual a través de la web www.fono.fcm.unc.edu.ar barra solicitar-medio turno o por correo electrónico a la siguiente dirección turno-mediofono arroba fcm.unc.edu.ar o por whatsapp a los siguientes números. www.fono.fono.fcm.edu.ar